Avelina Avelina, no seas mala, Avelina, no seas mala Dame un beso, que te adoro, dame un beso, que te quiero Avelina, no seas mala, Avelina, no seas mala Avelina, me estás matando, Avelina, me vas a matar Avelina, no seas mala, Avelina, no seas mala, Avelina, vente pa' acá Avelina, no seas mala, Avelina, vente pa' acá Avelina, no seas mala, Avelina, no seas mala Dame un beso, que te adoro, dame un beso, que te quiero Dame un beso, que te adoro, dame un beso, que te quiero Avelina, no seas mala, Avelina, no seas mala Dame un beso, que te quiero, dame un beso Avelina, no sea mala, Avelina, no sea mala Dame un beso, que te quiero, dame un beso, que te adoro Dame un beso, que te adoro Avelina, no sea mala, Avelina, no sea mala Avelina, yo te quiero, Avelina, dame un beso Avelina, te adoro Avelina, te adoro